Tengo aquí otro regalo para ti. Ah, no, médica que tengo regalo para... Y para tapar el té y eso. No me he caído. ¿Pero? ¿Pirando los calles en vez de estudiar? Va a estar... Yo te voy a llamar por... Ya están a la venta los libros de la familia AniWay. Incluyen minijuegos disponibles en Amazon. ¡Ay, qué pelo tengo! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, una, dos y tres. ¡Hola, Plini! Bienvenidos a un nuevo video más. Bueno, en el video de hoy vamos a enseñar un montón de cosas, ¿vale? De Chey, vamos a hacer un mega haul de Chey, de cositas de Navidad y de Halloween. Y bueno, y otras cositas más, ¿vale? Bueno, sí. Que os gustan muchísimo, como artículos personalizados. Que los que nos seguís por Instagram habéis podido ver todas las cositas que pedimos de Chey personalizada. Siempre nos pedís los enlaces y eso, porque la verdad es que es que somos una auténtica maravilla. Es que no merece la pena pedir una cosa personalizada. Es que salen a dos euros, tres euros y en la tienda lo que cuesta a cincuenta euros. O quince euros. Eh, así que nada, hemos pedido un montón de cosas y ahora lo vamos a enseñar todo. ¿Vamos por cantano? No, vamos a empezar primero por lo normal. Después por Halloween y después por Navidad vamos a ir en orden. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Por esto, ¿vale? Que mi hermana dirá que ya no lo ha visto. ¿Esto para qué es? No, sí, lo sé. ¿Sabes para qué? Yo creo que sí, ¿para los collares? Sí, bueno, pues mirad, venía en este paquetito, ¿vale? Y viene con unos ganchitos que no sé dónde lo han puesto en mi silla, porque yo cada vez que saco algo, yo lo hago uno. Ah, mirad, con beso y con tornillitos, pero yo le he dicho que ponga aquí cinta de doble cara. Y que lo pegue, y se lo pongo encima del escritorio y digo, no, yo creo que lo suyo es que lo ponga dentro del armario, en la puesta. Sí. Y pones todo tu colgantito colgando. Más que nada porque como lo ponga en el escritorio, sabe lo que va a estar haciendo todos los días, ¿no? Claro, mirando los collares en vez de escribir, va a estar, bueno, el collares muy bonito, lo que voy a poner en el equipo, va a estar en lo que ella tiene que estar. Luego me he pedido esto porque es que me encantan los osos amarillos, a ver, hoy como estoy, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, me encantan los osos amorosos desde pequeñita y esta tapa, ¿vale? Para las tazas, mirad qué bonita. Qué chula, tira. ¿Te gusta, eh, Raquel? Y digo, yo me la había pedido para tapar el té y eso. Vale. ¿Me enseñas tú? Venga, y luego he pedido estas cartazas, ¿vale? Para el móvil, también. Vale, pero primero que la enseñe tu madre, ¿vale? Mirad qué cosa más bonita. ¿Eso que es una para ti y otra para mí, Elizabeth? No, he pedido las dos para mí, pero bueno, que como tengo dos, te puedo prestar la que tú quieras, Raquel. Ah, vale, que yo te regale el otro día una carcasa muy bonita. Y yo tengo aquí otro regalo para ti. Ah, no me digas que tienes un regalo para mí. Tengo un regalo, déjalo junto a mi hermana. Ah, muy bien. Ah, mira cómo viene. Venga, me enseña tú esa. Oh, qué mona. Bueno, dejadlo en los comentarios. Pero mira, él se parece más a las antiguas, a los antiguos dibujos. Sí, pero esta es como más protectora porque es como más redonda y esta es más normal. Dejad en los comentarios, ¿vale? ¿Cuál os gusta más, amarilla o blanca? Esto es lo que pasa, mira lo que tú dices. Lo ves, esta es hasta el filo y esta viene un poquito... Como que es más protectora. Yo la verdad que no sé cuál me gusta más. ¿Cuál te gusta más, Martín? A mí la blanca. ¿La blanca? O sea, si esa pues... Vale. Bueno, entonces, vamos con esto aquí, que no quiero que se me empiecen a perder las cosas. ¡Ya, mamá! Con las carcasas, esta estaba casi a botar. Bueno, igual que el antiguoso amoroso, es marasada. Mirad qué bonita. ¡Ay, me encantan, veis! Porque es la típica... ¡Mango! Mira, ya ha cogido mango en la tapa de... Bueno, mirad qué bonita, ¿vale? Es la mini de toda la vida. Vamos a seguir. Bueno, he pedido... ¿Vale? Os lo voy a enseñar porque como la llevo en ahora... ¡Otra del perro! ¡Mango, no! La alfombra de la puerta de mi casa, la tengo ya trozada y he pedido otra que es igual que la que tengo. Está muy bien. Está muy bien, la verdad que sí. Es idealizante y digo, la pongo nuevecita y ya esta me ha costado cuatro veces. Mira, mi doña, cómo me quiere. ¡Ay, cómo te quiere! Bueno, luego he pedido, ¿vale? Una funda para el sofá. Acércame esa, Raquel. He pedido dos en su día, pero una me equivoqué y la he pedido más pequeña de la cuenta. Entonces, he pedido esta, ¿vale? Para ponerla en el sofá luego. ¡Ah, espérate! Esta funda personalizada, ¿vale? Para el modo, mira qué bonita. ¡Ay, mi mango de chiquitito! ¡Oh, qué bonita! ¡Qué bonita, eh! ¿Ya está? Espera, y esta, espérate que la toque enseñar así. Mira qué bonita, ¿vale? La había de un montón de colores también y tú eliges las fotos que tú quieres. Chao, ¿cuánto habrá costado eso? Yo creo que no ha llegado dos euros. Ya, a ver. Es que después vas a cualquier tienda de móvil o cualquier tienda de carcasa y pides una carcasa personalizada y de los veinte euros no te bajas, ¿eh? ¿Ya ves tú? Sí. Así que ahora tengo un dilema que no veas, porque tengo muchas carcasas, se las quiero poner todas, pero en todas no se las puedo poner a la vez. Ya, pues esta. Pues le das a tu hermana. También, hombre. Esto, ¿vale? Que mirad qué cestito para ponerlo encima de la mesa. Y viene con separadores. Deciros, ¿vale? Que los hay sin separador y con separador. Yo lo he cogido con separadores para no tener todas las cosas aquí liadas. Porque siempre tengo los cables, me encuentro un lápiz por ahí, lo he hecho a la cestita. Entonces, para poder separarlo y tenerlo todo un poquito más. La verdad que es bonísima, ¿eh? Que la calidad. Y esto creo que me ha costado seis euros, cinco o seis euros. Está súper bien. Y además que es de materia de este, ¿sabes? Que es buena, ¿no? Sí. Este organizador, ¿vale? Domingo, o sea, domingo, lunes, martes. Es como el almanaque que yo tengo. Claro, aunque tengo la gente. Es un poco lioso, ¿eh? Cuando empiezas por el domingo. Bueno, ya, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, es que creo que no lo había de lunes y martes. Ya, puede hacer así. Puedes poner, quitar esto y poner domingo aquí. También. Luego, esto. ¿Eso qué? ¿Es ya Halloween o no? No, esto no es Halloween todavía. Vale. Luego, mirad, este paquete, esto, ¿vale? Que es para ponerlo en el plato de ducha. Puede ser plato ducha, bañera. Para que los pelos no se cuelen cuando los bañan y eso. Que no se cuelen. Porque tengo uno igual y me ha dado un muy bueno resultado. Pero un día me dejé la mampara abierta y el señorito mango. Tú lo cogió y sacó mi olito. Entonces, ¿cómo voy a pedir trigo? Sí, me gusta esta cebatina. Cera. Que va a ir un montón de colores. Y luego, mirad, estas cebatinas también personalizadas, ¿vale? Mira. Para el material escolar está súper bien. O para la persona. Lo que pasa es que a nosotros nos han llegado ya un poquito más tarde. Claro, cuando lo he pedido. Bueno, no pasa nada. Y la verdad es que está súper bien porque no tienes que estar poniendo, como habéis visto en los videos anteriores, organizando el material escolar. He tenido que poner las etiquetas Martina. Mira, mira, mira que algo ya está. Tiene preparado. Y bueno, empezamos con las cosas de Halloween. Venga, vamos con Halloween. Bueno. Empezamos con este cojín. Espérate Martina, Martina. Espérate, no lo tienes todavía. Mirad, qué bonita es. Mi hermana es que pone la casa muy tematizada. Yo paso un poco más, pero ella no. Mira qué bonita es. Qué bonita. Nada más que he pedido una, digo, tampoco para no cargarlo mucho. Y además es suave, ¿eh? Sí, pues soy de bandi para Halloween, que a la niña le gusta también. Cuando llega Navidad, tema, quizá la casa me da. Llega el otoño, la casa del otoño. Llega Halloween. Me gusta Halloween, yo odio. Halloween. A Daniela tampoco le gusta Halloween, ¿eh? Vale. Elisa, un momento, que tiene otra vez la cremallera abierta. ¡Uy! Madre mía. Elisa, me está haciendo el video ahí. Estoy, estoy como de andar por casa, Raquel. No, desde luego, abróchate, hija. Luego, mirad, he pedido esto para la puerta, ¿vale? Voy a abrirlo para enseñaros lo que pasa, que viene con la filta, ¿vale? Para colgarlo. Entonces no lo abra, porque sí, eso lo tienes que montar. Pero bueno, más o menos será aquí. De tiros que hay de diferentes mujeres. Quedaría las tres calabacitas. Claro, había uno de brujita, otro de trucutrato, y el de las calabacias. Me pareció súper original, súper gracioso el de las calabacias. Un mono. Luego he pedido este cuadro. Y viene repetido, ¿no? Viene repetido porque te ha pedido tu hermano una tienda. ¡Ay, qué regalito! Esto lo puedes poner en la puerta, en cualquier lado. Oye, el abuelo y la abuela. Sí. Anda, ya no ves, cariño. No ves. Madre del señor. Bueno, y he pedido esto para ponerlo como yo tengo en la puerta. Tengo las cintas con la mesa. Digo, pongo esto estilo de cuadrito. Sí, está muy chulo. Luego, he pedido esta cinta. Que pone warning. Que pone warning. ¿Vale? Esto lo puedo sacar. Lo que pasa es que como lo saco... ¡Ay, mango! ¡Qué me... ¡Ah! No me muerdas más, hombre. No me muerdas más. Voy a enseñarle un poco así. Sí, para que se vea. Eso se pone en la ventana. Vale. Y esto, bueno, lo puedes poner también. Hay gente que lo pone en la puerta. No pone nada y pone así, warning, warning. Y en verdad no te falta. Sí, que ha venido la prima. Venga, abre. Entonces, pero yo lo he comprado porque lo voy a poner en la ventana. Esto lo voy a poner en la puerta. Yo también he comprado de eso. Lo que pasa no es que pegué mucho, pero es que esto me parece así muy gracioso. Muy infantil, para niños. Vale, venga. Vale. Seguimos. Luego, para Halloween también he pedido, a ver si me acuerdo de qué era esto. Eso será tela de esa de... Es que no sé si es tela de araña o un mantel que pedí también. Que está duro por aquí. Es como una... Como la tela esta de hospital había de diferentes colores y yo lo cogí en blanco. Está muy chulo. Yo he pensado... En blanco no, la cogí en negro. Yo he pensado que la veía en blanca, negra, mora y roja creo que también. Entonces, yo he cogido esta tela, ¿vale? Para ponerla en la mesa como si fuera un mantel así cochambroso. ¿Vale? Entonces pondría esto en la mesa y esto así. Mira, esto es para ponerlo en la mesa de fuera, pero pita que si no, no lo ve lo fin. Para ponerlo en la mesa de fuera, en el estilo de mantel y le ponemos esto así. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, que se me cae el móvito! Venga, seguimos. Seguimos para bingo. Esto que es Navidad, pero primero queda... Esto que es lo que es. Espérate. Y esto que es lo que es. ¡Ah, vale! Esto es para cuando vaya mandado a correr, Raquel. Es... A ver, que me voy a levantar. Es un cinturón. Mira, Raquel. ¡Ah, qué bien está, claro! No te gusta este chocolatito, ¿eh? Raquel, como se me estimó, no me dejo el teléfono en el coche porque no voy a ir con el móvil en la mano. Pues me meto el teléfono aquí. ¿Pero hay que haber teléfono? Sí, claro. Yo voy a correr. Bueno, más que correr, voy a andar. Y llevo el teléfono así. Claro, no, está muy bien, está muy bien. Venga. Me tocas un reportaje. Saco mi... Mira, esto está muy bien. Tenemos que documentarlos, tú, ni de algo, se sacan el teléfono. Y... Y tenemos que documentarlos en el teléfono. Claro. Nanananananana... Verán, y no hará cuando lo veas. Sí, yo ya me lo estoy imaginando. Es que te conozco, el es Moki. No. Bueno, vienen unas cosas. Para el perro, para Navidad, para Halloween. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay! ¡Ay! Sí, lo sé, lo sé. Esto es un araño. ¿Qué pedido? Tú estás en todo, ¿eh? Estás merendando, estás en todo. Bueno, esto hay que ponerlo bien, ¿vale? Qué chula, ¿no? Eso se me ha costado de euros así. Y digo, también lo puedo poner... En la puerta. En la puerta o en la ventana. Mira qué graciosa. Mango, mira. Greciosísima. Mira, ya también. Ahora tiene miedo. Mira, mira, mira. ¡Mango! Se asusta, mira, meter la colilla. ¿A que está chulo? Sí, mira, con los ojitos ahí y todo. ¡Chulísimo! Cuando sea Halloween, que ella todavía no sabe de qué se va a disfrazar. Bueno, que hemos tenido que cortar porque es que estamos grabando con el móvil y a llamar a mi hermana. Bueno, mirad, como decía Martina, todavía no sabe de lo que se va a disfrazar. Pero lo ha visto. Pero es menos loco. Súper gracioso. Y mirad que es chula. A ver, pónselo. ¿Lo puede poner aquí o lo puede poner? No me digáis. Es que el chen tiene de todo, ¿verdad? Si es que un euro y pico me han costado. Digo, es que no me diga todo a mí. ¡Qué graciosa! Esto para el árbol de Navidad. Hay un montón de cositas. Mirad qué bonito. Ah, es uno, ¿no? Miqui, sí, lo que pasa aquí. Espera un momentito. A ver. Mira qué bonito. ¿Qué, Miqui? Por tener algo diferente o que algo está que no cabe ya ni un alfiler. Eso digo yo, espérate, déjalo quieto. Muy bonito. Está chulo, ¿eh? Esto para colgarlo en la puerta, que es igual que lo de Halloween, pero de Navidad. Había mucho de esto. Y es una cadeneta así, para abajo. ¿Vale? ¿Dónde viene? A ver si os puedo enseñar. Para que os hagáis una idea. Aunque sea. Si una cadeneta no lo saque esto, que después me cuesta trabajo meterlo. Es una cadeneta. Que ya la veréis puesta. Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos, porque nosotras solemos comprar muchas cositas en Chain. Si queréis más vídeos tipo de estos, ponedos en los comentarios, ¿vale? Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, like, suscribiros al canal. Si no estáis suscritos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.